Nos queda una única ponencia. Tenemos ya a Rubén Payol en la imagen. Rubén es doctor en Historia, es profesor y doctor en el Departamento de Historia Moderna y de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Grupo de Investigación Espacio, Sociedad y Cultura en la Edad Contemporánea y es miembro de la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana. Y de hecho en este momento está involucrado en la preparación de algo que en principio podría ser de interés de muchos de los que estamos participando hoy en este encuentro, que es el próximo congreso de esta Asociación Iberoamericana de Historia Urbana que tendrá lugar en Madrid. No voy a avanzar más. Su ponencia se titula Historia Urbana tendiendo puentes. La palabra puente ya apareció antes también en otras palabras claves de Javier Monclus. Te dejo la palabra Rubén y muchísimas gracias por aceptar participar en este encuentro. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a ti, a María Castrillo, por haberme invitado a la organización, a Luis Santos, al Instituto Urbanística Víctor de Luz, por haberme invitado. Y bueno, trataré de ser breve, porque ya se alargan las intervenciones, se ha hecho un poco tarde. Llego quizá desde otra disciplina y quizá desde otra tradición disciplinar, pero con el mismo ánimo de lo que señalaba Javier Monclus, yo de hecho la coincidencia en esa palabra clave que subrayaba, bueno, es un poco la intención de esta intervención. Es, bueno, pues quizá contribuir de alguna manera a tender un puente que yo creo necesario o al menos urgente para lo que son mis necesidades o mis aspiraciones y las de otros historiadores. Y quizá terminaré con una reflexión sobre, o bueno, un poco de anuncio de este congreso que, bueno, todavía está en una fase muy temprana de preparación, pero que yo creo que puede ser un buen herramienta. Simplemente haré una intervención rápida. Como digo, no quiero cansar sobre, bueno, cómo se ha concebido la historia urbana desde la historiografía española y desde la historia contemporánea para hacer un balance, como digo, rápido y sentar o plantear la necesidad de establecer algo que ha salido a lo largo del día de hoy en diversas intervenciones. Que tiene que ver con, bueno, pues no sé si llamarlo interdisciplinaridad, multidisciplinaridad, fluidez disciplinar que me ha gustado o quizá, pues bueno, pues no sé, borrado de fronteras disciplinares que a veces son más arbitrarias y que tienen que ver más con las lógicas de desarrollo de las instituciones que con agendas de investigación necesarias. Yo me presento aquí, de lo que voy a hablar, mi concepto de historia urbana es claramente deudor de mi formación como historiador contemporáneo. Y claro, bueno, me hacía pensar la intervención de Rafael Ténez al respecto, sobre todo con su mención a las áreas de conocimiento. Yo creo que es algo que es interesante. Claro, los historiadores en gran medida no tenemos una unidad de objeto de estudio y a veces ni siquiera de técnicas y de prácticas de investigación que nos dé un cierto cuerpo. Aunque hay discursos hegemónicos, hay temas centrales y temas periféricos. Y yo, pues en mi formación y también mi desarrollo como investigador en los últimos años, o en las últimas dos décadas, bueno, pues me he visto primero en la necesidad de reivindicar la legitimidad de un campo de estudio dentro de mi propia área de conocimiento. La historia urbana no ha tenido un desarrollo, y esto será uno de los puntos que yo señalaré, muy fuerte dentro de nuestra disciplina. Aunque sí ha habido balance sobre la historia de la ciudad, sobre la historia del urbanismo, sobre la historia de la arquitectura, o sobre, bueno, distintas cuestiones que podrían estar revoloteando en torno a esta idea de la historia urbana desde otras disciplinas. Bueno, creo que esa reivindicación de la legitimidad de ese campo de estudio, al menos en España, pues bueno, bueno, pues ya va cuajando. Y creo que el siguiente paso, o la necesidad que tiene, bueno, el estudio de la historia, digo, las ciudades desde la historia, es impulsarse hacia afuera, y sobre todo tender esos puentes con los que hacía referencia. Como digo, voy a hacer un ligero, muy ligero repaso sobre este desarrollo de la historia urbana, desde el punto de vista de un historiógrafo, señalando algunas de sus fortalezas y debilidades. Y en un primer, estableciendo un balance, y realmente la respuesta a una pregunta, que sería si realmente ha habido una historia urbana dentro de la historiografía en España. Y a mí, bueno, me queda la idea que realmente esto solo ha sido puntualmente, por diversas razones. Yo creo que lo primero ha sido que, bueno, hubo manifestaciones arrastradas, en buena medida por el eco de algunas iniciativas en otros países, en los que todavía nos inspirábamos como historiadores, particularmente Francia. Creo que, bueno, empresas como la Histoire de la France Urbaine, pues sí que pudo llamar a que en algunos momentos algún congreso de la Asociación de Historia Contemporánea o la revista de Historia Contemporánea se preocupara por publicar monográficos. Pero no dejaron realmente pozo o desarrollo disciplinar. Creo que es muy importante la labor de lo que podríamos decir, bueno, de esos raros ejemplos de interdisciplinaridad. Y sobre todo, quizá, de los que se podían percibir como intrusos desde nuestra disciplina, pero que en realidad contribuyeron a introducir nuevos temas. Yo siempre cito el libro de José Luis Ollón, De la quiebra de la ciudad popular, o, bueno, pues se podía ver ese alas histórico en las ciudades europeas que sigue siendo un texto de referencia. Y luego, algunos francotiradores, que en realidad se han preocupado sobre relaciones entre la ciudad y determinados fenómenos culturales. El libro de Anaclet Pons y Justo Serna, o el de Javier Ugarte Tellería, sobre la sublevación carlista en Álava y en Navarra, y sus íntimas relaciones con una determinada configuración social. Bueno, también había incluido el de Rafael Mas, el geógrafo, que además alumbraba o había alumbrado el conocimiento, el desarrollo del ensanche desde una perspectiva que ha sido muy inspiradora para posteriores investigaciones. Luego sí que, y aquí hablo de la consolidación y permítanme que haga un ejemplo con grupos de investigación con los que yo he estado vinculado y que creo que hemos ido desarrollando, vamos, hemos ido legitimando ese estudio de la ciudad como, o, bueno, hemos legitimado la ciudad como un objeto de estudio dentro del campo de la historiografía contemporánea, aunque, bueno, procedían quizás intereses que no, bueno, pues que no procedían exactamente de lo urbano, pero que al final encontraban en el escenario urbano su mejor manifestación. El grupo de investigación de Historia de la Población de la Universidad del País Vasco inició hace muchísimos años una reflexión sobre los procesos de transición demográfica vinculados a la urbanización y también al despliegue y la industrialización. Ahí Manolo González Portilla, pues, impulsó todo un equipo que además luego ha ido derivando hacia otros fenómenos que están íntimamente relacionados con la transformación material de las ciudades. La migración, pero, bueno, luego, pues, la transformación de los mercados del suelo como alguna de las cuestiones que se ocupaba José María Bellas Coetzea en un libro fundamental, ¿no? Sobre los vínculos entre cambio social y la ordenación del territorio. Y luego, desde otro punto, bueno, en otra línea confluyente, pues, el grupo al que yo pertenezco, que lidera el profesor Luis Enrique Otero Carvajal, también de la Universidad Complutense, y que ya inició hace más de 15 años una investigación sobre el Madrid y que se ha ido transformando, bueno, pues, hacia un estudio de la sociedad urbana o de la red urbana española a finales del siglo XIX hasta la actualidad. Ya comenzamos reflexionando sobre, bueno, cómo había sido apropiada las grandes transformaciones urbanas del siglo XIX, particularmente en Sánchez, por las poblaciones que lo habitaron, pero hemos ido derivando o se ha ido derivando en este grupo de investigación a una reflexión sobre la importancia del despliegue de servicios e infraestructuras en las nuevas ciudades, su impacto cultural y social, el modo en que se ha cambiado la vida por la transformación del entorno construido y también a las formas de gobierno y los comportamientos sociales que han venido albergando. De alguna manera, parece que se ha ido ampliando el foco de lo que se entendía por historia de la ciudad, partiendo de preocupaciones que venían de la demografía histórica, de la historia económica, de la historia social, hacia, bueno, pues, una agenda cada vez más amplia y compleja. Sin embargo, y esto es lo que, bueno, una de las cuestiones que yo quería señalar, no vengo aquí a plantear, pues, un análisis complaciente sobre lo que se ha contribuido en el estudio de la ciudad y en el pasado desde, bueno, los profesionales de la historia o los académicos o el mundo académico vinculado a historiografía, yo creo que sigue existiendo fuertes déficits y unas deudas pendientes de la historia urbana de España, al menos en su comparación, como se ha desarrollado en otras latitudes. Yo sigo y sigo insistiendo en que todavía tenemos un carácter periférico dentro de los grandes debates en la historiografía en España, particularmente en la historia contemporánea. A mí me sigue sorprendiendo que la urbanización, la transformación del marco concreto en que se desarrolla la vida cotidiana de, bueno, prácticamente ya la totalidad de la población, no sea un eje prioritario en el análisis de mis colegas. Al final, que las cosas sucedan en un tipo de ciudades o en otras, un tipo de sociedades urbanas u otras, pues a veces no es tenido en cuenta como algo, bueno, pues tan influyente como puede ser la organización económica o el sistema político. Bueno, sigue siendo un tema que, insisto, es periférico dentro de los debates que se desarrollan en nuestra disciplina. Digo también que el carácter solipsista de la historia urbana en España, o la pérdida de la fluidez disciplinar. A mí me interesan mucho esos inicios, esas primeras manifestaciones, o estas primeras apuestas por una historia urbana en España, por lo que tenían de, bueno, pues he dicho antes intrusismo en el mejor sentido de la palabra, profesionales de otras disciplinas que publicaban en revistas de historia aportando. Desde a más unos sabores técnicos y profesionales a veces de las que nosotros carecemos, pues visiones que nos eran muy enriquecedores. Yo creo que la progresiva consolidación de esas áreas de conocimiento, algunas dinámicas a las que nos llevan los procesos de promoción dentro de la carrera académica e investigadora, problemas que tienen que ver con el tipo de revistas que nos son reconocidas a la hora de presentar nuestros balances en los sexenios y demás cosas, nos han ido pues encauzando, al menos a los historiadores, en un calljón o en una calle cada vez más estrecha de miras, en algunos aspectos. Y nosotros nos falta una formación específica y sobre todo, pues eso, un contacto cotidiano y unos debates con otras disciplinas o miembros de otras disciplinas que nos permitan ayudar a mirar las cosas de otra manera. En ese sentido creo que hay una escasa reflexión desde el presente. Siempre ha sido una sana costumbre dentro de los historiadores o en la corriente en que yo me enmarco, a mirar el pasado alumbrado por las preocupaciones de nuestro presente y de nuestro futuro y la cuestión urbana cada vez más central. Sin embargo, parece que no está alimentando las reflexiones que nosotros hacemos como historiadores. Creo que eso... Y además es que nos faltan las herramientas o la mirada o la capacidad que nos podría dar, bueno, un diálogo más estrecho con urbanistas, con arquitectos o con estudiosos de la morfología urbana o geógrafos. El caso es que nuestros departamentos sean... Bueno, yo no creo en la existencia de un área de conocimiento como historia contemporánea, así como sí que puedo creer en la de otras disciplinas. Historia contemporánea solo está definida por un marco temporal y no parece tan lógica como historia cultural o como historia urbana o historia de las relaciones internacionales, que sí que serían áreas de conocimiento. Ahí hay un problema de diseño seguramente en nuestro sistema académico. Luego, bueno, no quiero entretenerme mucho más, hay giros pendientes también en la historia urbana hecha desde los historiógrafos, giros espaciales, muy poco conocimiento además de las herramientas que nos ofrecen para poder producir fuente y analizar fenómenos, giros culturales, transnacionales o posnacionales o giros ambientales, que tantos han mencionado. Y sobre todo, y a eso es donde lo iré cerrando, hay carencias institucionales. A diferencia de, bueno, pues de otros entornos académicos, no hay asociaciones específicas de historia urbana en nuestro país. Sí que hay una asociación urbana iberoamericana que se puso en marcha hace relativamente poco, hace seis o siete años. No hay revistas en castellano y, bueno, no ha habido congresos hasta la organización de estos congresos de la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana. Con esto, y en una última diapositiva prácticamente termino. Quizá los dos grandes congresos, o las dos grandes congresos, más allá de la Sociedad Francesa de Historia Urbana, que también es una cita importante, pero son estos que organizan la European Association of Urban History y la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana. Yo creo que tienen una virtud y que, bueno, yo creo que debemos practicar, al menos los historiadores en este país, y, bueno, pues unirnos a iniciativas como la que nos brindáis hoy, como las que se ha presentado, la que ha presentado Javier Monclus, por ejemplo. Y es la de poner en contacto, bueno, pues distintas disciplinas preocupadas por el desarrollo de la ciudad en el pasado, en muchos, en muy diferentes planos. Tanto el diseño, la construcción como su habitación o su vivencia, ¿no? O su gobierno para otros o desde otro tipo de disciplinas. Creo que los congresos de la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana han sido un buen soporte. El primero se analizó en Chile. Quizá había todavía en aquel una impronta muy de arquitectura, pero se sumaron bastantes historiadores, sociólogos, antropólogos, geógrafos, lo que le dio pues una pluralidad muy enriquecedora. Y el que se celebró en México hace año y pico, pues redundó en esta línea. Como decía María, bueno, empezamos en Madrid, estamos intentando retomar. Es una de esas iniciativas que ha quedado un poco frustrada por la pandemia y por la incertidumbre que introduce la pandemia, pero sí que es verdad que tenemos la propuesta de que en noviembre del 2022 se pueda celebrar en España. Y en ese sentido, pues bueno, tanto yo como Concepción López Zosa, que también es profesora de Historia del Arte en la Complutense y como la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana, sí que, bueno, hacemos un llamamiento a quien quiera sumarse al proyecto y crea que puede ser una iniciativa de interés que se ponga en contacto con nosotros. Y esto es, bueno, también es un poco el sentido de presentar aquí esta reflexión. Nada más, muchísimas gracias, espero no haberme extendido en exceso y nada más, pues gracias de nuevo por la invitación.